¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en las redes sociales, abajo en la descripción está el link para que apoyes a un creador, que apoyes este canal, seas parte de este canal para que muchos de ustedes puedan aprender cada vez con mejor calidad, con mejor audio y demás. En este tutorial vamos a ver la canción de Todopoderoso del Popurría y Miel San Marcos donde está el corte del principio y el corte del final de Todopoderoso. Esto va a ser una sección de tres tutoriales que van a estar seguidos, si quieren ver todos los tutoriales son tres porque sería muy, muy, muy largo el video, así que lo partí en tres partes para que ustedes lo puedan ver está todo el Popurría y Miel San Marcos del álbum Pentecostés, así que ya saben, aquí está. En el video de hoy vamos a ver después de El Poderoso Israel, ese corte que viene con la canción Todopoderoso y luego el final de Todopoderoso, o sea, prácticamente pues es la sección de Todopoderoso. Esta sección empieza la parte que más me gusta y hace lo siguiente, aquí vamos a hacer un delay a tiempo y un overdrive bien cargado. Hacemos lo siguiente. Va esta parte, esta parte es muy sencilla, la voy a hacer suave. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacer el primero que sería esto, esto sería una cuerda tres, traste tres y vamos a hacer un bending de un tono y hacemos dos slides en la cuerda número cuatro, traste tres. Siguiente parte hacemos esa parte de la cuerda número tres, traste ocho, siete, cinco y hacemos acá una parte rápida que sería cuerda número tres, traste tres cuerda número cuatro hacemos esto, cinco, tres volvemos lo repetimos dos veces ¿cierto? Entonces, completo sería ¿cierto? Siguiente parte hacemos entonces hacemos cuerda número tres traste ocho, diez, doce y cuerda número uno traste quince que es un sol ¿cierto? Siguiente parte hacemos cuerda número tres esa sería la otra parte estamos en la cuerda tres traste diez, doce, once hacemos un fa en la cuerda número y hacemos esta parte rápida que es ¿cierto? esta es la parte un poquito más lento y va la última parte ¿cierto? que sería la cuerda número tres traste once perdón trece quince diecisiete y nos quedamos en el quince ¿listo? ahí ya va esa parte de ese corte que va al principio y luego ahí va la canción de Eres Todopoderoso está el riff estamos en do menor entonces empezamos en do ¿listo? este riff empezamos en do el powercore de la cuerda es número seis hacemos esta melodía ¿cierto? sería acá en la cuerda número seis hacemos un hammerlock y en la cuerda número cinco hacemos esto ¿cierto? ahí termina hacemos acá un la bemol un sol y terminamos ahí ¿listo? completo sería y la siguiente parte es lo mismo solo que nos quedamos en el sol aquí en el sol ahí va el segundo corte que también es como el jugo de esta canción que hace lo siguiente hacemos do en octava mi bemol mi bemol sol si bemol do mi bemol fa do ahí sí hacemos powercore completo luego mi bemol luego si y hacemos la siguiente ¿listo? entonces las octavas las octavas acuérdense que las octavas es cuerda número cinco tras T3 digamos en este caso el do y cuerda número tres tras T5 do en octava mi bemol en octava fa en octava y sol en octava luego si bemol en octava do en octava mi bemol y fa y luego hacemos el powercore completo do mi bemol si bemol y hacemos este corte que es el corte ¿listo? entonces hacemos sería así listo más lento solo que esa parte aumenta rápido y luego en la corda número dos hacemos perdón y volvemos a hacer el coro y terminamos con y terminamos en el do menor este es el tutorial de todopoderoso con los dos cortes al principio y al final si quieren ver el poderoso Israel y el que sigue que es cuando piensenlo mucho este tutorial lo partí en tres que van a estar seguidos si quieren ver lo siguiente pueden darle aquí en la ventanita o abajo en la descripción muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse a este canal no olviden seguirme en todas mis redes sociales apoyar este canal abajo en la descripción les digo como pueden apoyar este canal también deja tu like deja tu comentario y nos vemos en un próximo video recuerda que en todos estos trastes hay mucho que aprender Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video.